Hola a todos ozoneros que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a hablar del que probablemente sea el mejor pack de contenido que han sacado hasta la fecha Y es sin duda los sims 4 y el reino de la magia Así que dentro intro y comenzamos Bien pues ya estamos aquí, muy buenas tardes, días, noches, lo que sea Y como muchos ya sabéis este vídeo va a ser un vídeo informativo Que lo vamos a dividir por secciones porque este pack se lo merece En el cual vamos a tratar todos los puntos referentes, todo el contenido, toda la información que tenemos Con respecto al pack de los sims 4 y el reino de la magia Este vídeo va a estar dividido entre las partes de mundos Donde veremos todo lo relacionado con los dos mundos de los que vamos a disponer De los propios hechiceros, los protagonistas, de la magia que van a ser capaces de hacer estos hechiceros De sus familiares, por primera vez vamos a tener familiares que también veremos que son También veremos un poquito el tema del cast y objetos por todo lo que hemos podido ver Y os daré mis conclusiones finales de lo que me ha parecido todo este anuncio Y todo lo que tenemos hasta la fecha Ahí también diré alguna valoración personal sobre algunas cosas que me he dado cuenta de que no van a estar Y a mí personalmente no me gusta Pero bueno, es valoración personal Igual a ti sí que te gusta que sea así De los mundos poca información tenemos Pero la que tenemos es bastante Y es que el nuevo mundo que trae el juego se llama Glimmer Blue Este mundo se parece a Forgotten Hollow Pero viendo las imágenes yo diría que se parece muchísimo más a Granity Falls Sabemos que contará con 5 solares Y que es un mundo normal en el cual podremos residir Con lo cual tenemos confirmado que no es un mundo que sea de vacaciones También sabemos que en ese mundo será donde se encontrará el portal Para poder acceder al mundo mágico Que como ya sabemos no va a ser la única forma de acceder Dado que podremos aprender algún tipo de hechizo y demás para poder ir a ese mundo Ese reino mágico está en el espacio Que recuerda bastante a unos fanarts que salieron hace un tiempo Eso sí, todo con un estilo mucho más mágico en relación al pack Y está rodeado por remolinos de vórtices de magia Como era de esperar esta parte del mundo no tendrá estaciones Y el día y la noche funcionan diferente en este mundo Fue diseñado específicamente para el reino este mágico La verdad es que es un mundo que a mí me recuerda también mucho Al mundo que podemos acceder por el árbol de Willow Creek Y no se puede vivir en este mundo lamentablemente Pero sí que hay un truquito para pasar más tiempo allí Y habrá un solar grande que podremos editar Si usamos el truco BB.enablefreebuddy Existe un área donde podrás coleccionar nuevas plantas para hacer pociones Que sabemos que serán por el momento dos nuevas plantas confirmadas Que son raíz de mandrágora y raíz de valeria Se sabe que esta parte del mundo tendrá tres solares Los cuales son un local, una casa y un solar Grande vacío Bien, pasemos a hablar ahora de los hechiceros Y de la información que nos han ido dando los gurús al respecto Y es que los magos pueden usar sus poderes en cualquier lugar Eso sí, los magos que nosotros no controlamos Los que genera el juego y demás No van a utilizar sus poderes fuera del reino mágico Con lo cual no vamos a tener problemas de encontrarnos magos lanzando hechizos En frente de nuestra casa También sabemos que los adolescentes pueden ser hechiceros al igual que los adultos Y los ancianos Los niños pueden descubrir algo especial No han especificado el qué Pero estamos a la espera Supongo que a lo mejor tengan pequeñas animaciones Como de que tienen algo de magia Pero que no las saben explotar No las saben aprovechar Los brujos o hechiceros pueden lanzar hechizos, ventajas, maldiciones, pociones, etc Dependiendo de cómo sea Podrás elegir si tu sim usa la varita para realizar los hechizos O si los realiza con las manos Puedes convertirte en hechicero mediante el cast O preguntando a los tres sabios que hay en el mundo mágico Y ellos te otorgarán el derecho a la ascensión La magia es una nueva forma de vida como lo son los vampiros Solo podrás realizar magia si eres hechicero Las ramas diferentes de la magia son cuatro Y es práctico, travesuras, indomable Y también hay otra que es de alquimia Las tres primeras están representadas por los tres sabios La rama de alquimia consiste en elaborar próximas Puedes enfocarte solo en una rama O tener un poquito de todo Después los hechiceros multigeneracionales O sea, los que son heredados Que han pasado por distintas generaciones de magia Pueden obtener también alguna que otra pequeña bonificación Que supongo que será que tengan más duración de magia O que sean más poderosas O que falle menos También sabemos que el sistema de habilidades es parecido al sistema de progresión de los vampiros Tienen poderes y debilidades Las debilidades se obtienen al fallar algún ritual de magia También poseen un libro de hechizos En el que se registran todos los hechizos y producciones que se conocen Por último, decir y destacar que los hechiceros no tienen una forma oculta A diferencia de los aliens, las sirenas, los vampiros Y bueno, ya estamos llegando al ecuador del vídeo Y aparte de lo que hemos mencionado antes Cuando hemos hablado un poquito de los hechiceros De cosas como que aprenden las habilidades en el reino de la magia Tienen que ser hechiceros para utilizar la magia Se puede usar en cualquier barrio Menos los personajes que no controlamos Ellos no lo utilizan en cualquier barrio Solo en el reino de la magia No se puede realizar hasta alcanzar la edad de adolescente Se puede realizar con o sin varitas Tenemos tres tipos de magia La práctica, la malvada y la descontrolada También tenemos la alquimia, por supuesto Y se puede mezclar en sí Aparte de todas estas cosas También sabemos que en este pack de contenido Los gurús nos han confirmado que vamos a disponer de 24 hechizos y algunas maldiciones De entre los hechizos que nos han mencionado Por ejemplo, tenemos el inferniate Que es para quemar cosas Que se pinta muy guay El de transformar un sim en pez Que tiene pinta que va a ser un hechizo semejante al de sapificación El de copiar y pegar Que sirve para copiar las pociones que ya hemos creado Para no tenerlas que crear de nuevo También hablando de pociones Sabemos que existen 15 pociones Entre las cuales una que está confirmada Es la poción de inmortalidad También hay otras porciones que se ven en el trailer Que tiene pinta que sea algún tipo de suero de amor Otra parece un filtro de buena suerte Y otra que parece que sea inclusive un venero Por el dibujito que le sale como de una calavera Cuando están encima de la mesa Bien, y ahora vamos a pasar a una de las partes Que yo creo que son las más novedosas de este pack Y es el tema de los familiares Para quien no lo sepa Un familiar es un ente mitológico con poderes mágicos Que según la traducción serían invocados por un mago o brujo Y normalmente adoptan la forma de animales domésticos O de criaturas mitológicas o demoníacas ¿Vale? Los familiares realizan todo tipo de tareas para sus amos Desde tareas de índole doméstica Hasta tareas de magia ¿Vale? Y bueno, esto sería así un poquito de resumen Lo que sería un familiar En algunas series y tal Pues los hemos podido ver Por ejemplo en Sabrina y demás Bien, ya sabiendo un poquito más Lo que son los familiares Queda decir que van a ser los familiares En los Sims 4 y el reino de la magia Bien, según los Singurus Los familiares no cuentan como un número de miembros de familia Y no tienen necesidades Se hace que podemos tener una familia Como por ejemplo 8 Sims Y aparte tener un familiar O varios familiares Porque de hecho podemos tener Para un mismo Sim Muchos familiares Pero solo podemos invocar Y tener por así decirlo Activo a uno a la vez Existe un amplio número de familiares De momento que sepamos existen 10 Gracias a las fotos que se han puesto de perfil Los Singurus Podemos ver más o menos como serán Algunos ya los hemos visto en gameplay Por ejemplo en el trailer O en algunas fotos que han publicado Algun que otros Singurus Los familiares se dedican a ayudar a Tussin A conservar su energía mágica Mientras lanzan hechizos Tampoco temen a la muerte en absoluto Y son protectores fantásticos Estos son palabras textuales De un Singurú Y también sabemos que las esferas Que aparecen en el trailer Que parecen que sean bolas de cristal Son por así decirlo Las Pokeballs Donde viven estos familiares Si disponemos del pack de perros y gatos Podemos disfrutar de nuestras mascotas Usándolas como familiares Que podrán buscar ingredientes mágicos Y aparte tendrán un brillito especial Para finalizar vamos a hablar De el cast y de los objetos Que tenemos en este pack Y he de decir que este es uno de los packs Que por lo poco que se ve en el trailer Se ve que está muy cargado de contenido Prácticamente por todo lo que yo he visto Se podría hacer una casa Prácticamente solo con este pack Disponemos de una gran cantidad de objetos Y se nota que los han creado con mucho cariño También disponemos de objetos únicos y especiales Como por ejemplo serían los calderos Que sabemos que dispondremos de dos Uno con fuego normal y otro con fuego mágico También distintos tipos de varitas Distintos tipos de escoba Y aparte como no mencionar la ropa Y los peinados del cast También se ve que son muy abundantes Lo que no sabemos es si hay también contenido Para edades como niños o infantes Y bueno ya para finalizar el vídeo Y antes de dar mi valoración final Teniendo en cuenta todo lo que sabemos Y teniendo en cuenta que este pack va a salir el 10 de septiembre Me gustaría darle las gracias a los blogs de Simblis 4 Y de Rincón del Simmer Por recopilar toda la información Y me han sido de grandísima ayuda para realizar este vídeo Así que tendréis abajo en la cajita de la descripción Los enlaces Y bueno este pack salvo el detalle De que no vamos a poder tener una forma oculta Y demás que me hubiera encantado Para hacer ciertos tipos de historias y demás Salvo eso lo considero que es el mejor pack de los Sims 4 Parece, da la impresión de que sea el pack que más se han currado Y que más esmero le han metido Y la verdad es que me alegra que por lo menos Aunque sea ya hacia el final de la saga de los Sims 4 Decidan darle esta importancia Bien es cierto que muchos admiran por ejemplo El pack de vampiros Pero yo si os soy sincero Lo veo también un poquito vacío Con respecto a temas de muebles y demás Pero en este pack que acabamos de ver Lo que se ve en el trailer Una foto que se filtra y demás Se ve un cariño tremendo A un montón de objetos Un montón de elementos de construcción Y no sé Lo veo que han dicho Vamos a poner toda la carne en el asador Me da la sensación Me alegra un montón que lo hayan hecho Y espero que esta iniciativa La sigan manteniendo Para futuros packs Como por ejemplo el de universitarios Que bajo mi punto de vista Y quedaros con la fecha Yo creo que antes de que finalice este año Seguramente noviembre o principios de diciembre Lo saquen Y ese está claro que va a ser un pack de expansión Volviendo a este pack También parece que en el modo vivir Tenga muchísimo contenido Inclusive elementos como por ejemplo Son los familiares Que son muy particulares Y la verdad es que me han gustado mucho Es una sorpresa que yo no me esperaba Y es bastante agradable Algunos ya lo habéis visto Y ya lo habéis notado Que muchos elementales son vacimonstruos Que bueno la verdad es que no tiene nada de malo Y está muy guay También si lo habéis notado En este pack Hay una clara referencia al mundo de Harry Potter O inclusive al mundo de animales fantásticos También he visto una pequeña referencia a Sabrina Hay una sin que sale Que tiene el pelo rosa Que se parece un montón El estilo de vestir Y hasta el pelo a Sabrina Claro está Habría que ponerla de rubia Pero el estilo es muy parecido Y eso Y inclusive he visto que hay como una especie de animación De papelitos voladores Como las cartas que se enviaban en Harry Potter O sea que Se nota que Le han dedicado muchísimo tiempo a este pack Y Las cosas como son Cuando un pack se le nota que tiene trabajo y mismo Y esfuerzo Hay que decirlo Y bueno no me voy a enrollar más Sé que os debo algún que otro vídeo Y demás Los estoy haciendo conforme puedo Pero es que están viniendo ahora estas novedades Esto tal Y esto lo tengo que sacar antes Os debo una construcción Con el pack de Mosino Ese es un pack Que es lo opuesto a este Vale Pero bueno Esto yo creo que ya es algo que ya sabemos todos Y Y eso sé que os la debo la construcción La tengo ya hecha y demás Me falta grabarle el audio y editarlo Así que Ser pacientes conmigo Vale por fin Aparte también estoy participando En la colaboración de la Atlántida Y preparando y haciendo otras cositas Y demás Que en fin Entre unas cosas y otras Pues se va acumulando todo Y es una locura Encima últimamente con el calor No estoy durmiendo nada bien Y tal Bueno Aquí ya termina este vídeo Espero que os haya gustado Si es así y eres nuevo Te invito a que te suscribas Actives la campanita Y recuerda que si quieres agradecer Este tipo de vídeos Le puedes dar like Y compartirlo por tus redes sociales También me puedes seguir en mis redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram También tengo un canal de Discord Que te notificará cada vez que haga directos en Twitch Y también cuando suba vídeos aquí en YouTube Y también pues tengo un Tumblr Que podéis mirar para descargaros CC Creado por mí Así que Yo ya sin más me despido Y adiós für tus redes sociales Panos La En La